El, el, el de Rayo McQueen Ay si Guido Este mal Pues bueno amigos vean Hoy nos encontramos nuevamente Acá en las carreras de GTA V Y pues vean Acá estamos nuevamente en compañía de nuestros amigos José y Gucinea Saluden, saluden amigos, saluden Hola chavales Hola, hola, hola José Y pues vean Acá estamos con estos vehículos Habemos muchas personas Ay que me tumban Ay me tumbaron Me tumbaron, me tumbaron No importa que buena manera de empezar esta carrera A ver Una manera muy buena Y pues vean, José va adelante A ver, José va de once A ver, vamos de último No, no, no importa Nosotros quedamos de primeros Eso, uh Ahí pasamos No, pero tú ya llevas ese carro más dañado Ay, ay, ay Llevas ese carro Es de lo de re dañado José Gucineas va como de sexto, séptimo, ¿no? De sexta Eso, eso Ahí vamos Y vamos acelerando Eso, vean Vean como los empiezo a dejar tirados Vamos José Ven, ven para acá adelante La idea es que quedemos los tres de primeros Ay, que me tumban Que me tumban Ya, 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 ya Y, ay, ay, ay Uy, uy, uy Me patinó, me patinó por acá bien feo Uy, vamos, vamos, vamos Voy de décimo en este momento Pero ya tengo muy cerca a los demás Entonces no me preocupo Por eso, a ver Aquí estamos Y, verdad Uy, estas partes sí que son Un poco difíciles Porque ya las motos No sé si vean el estilo de la moto Como va Alando así a un lado Cuando uno toma una curva Ay, vean eso Uy, no, 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 no Desgraciado 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 Ya, ya Ya, ya, ya Ya me recupero nuevamente Ahí voy Ahí, José Pero eso se llama karma Intentó tumbarme y nos vimos los dos O sea, yo no me iba solo Él también tenía que irse Se lo llevó arrastrado Sí, me lo... Nos vimos los dos A ver Ay, no, ya por acá Empecé a perder la visibilidad de los demás Vamos, vamos, vamos Ahí viene el otro Ahí viene el otro Voy y compañía de uno nada más A ver, José ¿Ya en qué posición vas tú? ¿Qué posición? No, la tomé más De octavo Ay, vas bien, vas bien A ver, y Gus Ay, no me cansé a ver ya A ver, y pues por acá Al avión, al avión, al avión Ya, vamos de décimo Ah, no, pero continúe de décimo No, pues valiente cosa A ver, ay, ahí viene Gusineas Hola Buena Viste de ahí Gusineas Véanlo Ahí se estrechó ese amigo A ver, vamos, vamos Sigues tú Estrellate, estrellate Ay, a ver, a ver, a ver Cuidado, te pegas Ya te pasé Ya te pasé A ver, voy noveno Voy noveno Y José va de séptimo Y José que era Por ahí dicen que el que ríe de último Ríe mejor Vean José era el que iba de último Al comienzo Y ya va por allá De primero De entre nosotros tres A ver, vamos Ahí continuamos Vamos a entrar a la boca Al dragón Ahí estamos Ahí la tenemos Vean, ahí explotó uno Voló Ahí voló A ver Y esto es el peligro De estos aviones Que pues pueden explotar Muy cerca a uno A ver Ahí estamos Vean, vean, vean ¿Ese quién es? Ay, lo vamos a pasar De que lo paso Lo paso Cuidado, José Cuidado Ah, lo pasé Lo pasé Octavo Y pues ahora voy por José El objetivo es pasar a José Y en este súper carro Que pues tiene Y volé Volé, volé, volé Este carro pues tiene Un manejo impresionante Por eso es que siempre Lo selecciono Vean pues En mi opinión Me gusta mucho A ver, ¿de qué posición vas? ¿En qué posición vas? José Dímela Yo voy a décimo Ah, sí, 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 ya Once José, ¿qué tal? Aparta A ver, yo saco la cara Por ustedes entonces Ay, me va cerrando Uy Ay, lo hice ir Lo hice ir Lo hice ir sin culpa Lo siento amigo En realidad me disculpas Pero yo no quise chocarte Ay, ya estamos Ya estamos Aquí sacando la cara Por la familia Falens A ver Vamos Miramos hacia atrás No viene nadie Vamos, vamos, vamos Amigos, vamos Nosotros podemos Yo sé que sí No vayan a pasar vergüenza Te ando de últimos A ver Desde acá les envío Fuerza moral Desde el sexto puesto Pues yo no voy tan bien Que digamos Yo no voy tan bien Que digamos Pero pues ahí Hago lo que sea Vean, ya los estoy alcanzando Cada vez los veo Un poquito más cerca Y acá en esta parte Vamos a cambiar Pasamos nuevamente A carros A estos carritos chiquiticos Y vean Ahí estamos Allá va, allá va Allá va el quinto Allá va el quinto Vamos, vamos por él Vamos por él Vamos, corre como el viento Dale por esto Ay, a ver, a ver Desde acá, desde el interior Ay, ya la cambié sin culpa La cambié sin culpa Ahí la tenemos Y pues para la próxima caída Vemos a ver si la hacemos Desde el interior A ver qué tal Qué tal se mueve Uy, vean por acá Vamos moviendo el volante Como loco Sí, vamos, vamos, vamos Vamos, vuelta dos Vuelta dos Vamos a la vuelta dos Y pues Menudo golpe al coche A ver Y ustedes ¿Y ustedes qué tal? ¿Si vienen ya mejorando O empeorando? A ver ¿Cómo vienen? Ahí vamos A poco, a poco Lo importante es Que hay salud Dice Gus Y siempre dice eso Sí, señor Ay, no Me mataron Lo importante es Que hay salud Para conducir Y tratar de rebasar Tratar de perder El último lugar A ver Ahí vamos Va a cerrar Ay, ay, ay Se estrelló Se estrelló Quinto Soy quinto En este momento Eso Ahí voy Y las moticos Estas moticos Que son bien peligrosas Derrapan demasiado Pero no importa No importa Vamos ahí Ahí vamos Vamos a darle Vamos a darle Aquí estamos A ver Y vamos por acá Llegando, llegando, llegando A esta parte Eso Y vamos Acelera, acelera Asper Vas perdiendo Bueno, vamos Ahí aceleramos Y pues vengan Aquí estamos A ver, a ver Aquí estamos Eso Dime, José ¿Vas bien? Abajo, sí Vienen allá de últimos Los más derralados Y pues yo estoy por acá Solito Compitiendo Era para que me estuvieran Ayudando acá en la parte delantera A quitarme a todos Pero pues bueno Yo acá me defiendo solito Eso, eso Ya vamos Pues prácticamente Los cinco Los cuatro primeros Se perdieron de vista Ya casi no los observo Ya he perdido La visibilidad Prácticamente De ellos Entonces pues yo creo Que ya me voy a mantener En esta posición La primera carrera La ganamos Eso era lo que les comentaba En el video anterior Donde pues Decía que ya Pues muchas personas De tanto jugarlas Y estos ya saben Ya tienen mucho el ritmo En cuanto a esto Ya vean Saben prácticamente Cómo pilotear Estos aviones Los vehículos Correr harto Y todo esto Pero pues nosotros No nos quedamos atrás Obviamente Pues por qué nos quedamos De último No recuerdo por qué Nos quedamos tan atrás Pero pues no importa Aquí vamos Eso vean Ya pasamos por acá En esta parte Nos toca volar Como un poco de lado Pero acá ya lo ponemos Otra vez derecho Y vean Ahí estamos Ahí estamos Eso pasa aquí Y nos metemos Uff Ahí Y por acá Nos metemos nuevamente Eso Ya casi Ya casi Ahí ya los veo Ya los veo adelante Ahí ya veo a dos Ah no, no, no Pero si son Si son, si son A ver Ahí vamos Ahí nuevamente A la boca del dragón Y pues vean José viene de décimo De décimo Viene José Y Hijo de madre A ver Uy, 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 uy Uy, esa parte Ay Qué miedo Uff Le pasé demasiado cerca Le pasé demasiado cerca A esa parte Uy, es que ya me da miedo Y pues otra vez Con el carro súper rápido Ahí lo tenemos Ay no, 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 no Control, 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 control Eso, ya lo tenemos nuevamente Vamos de quintos Quinta posición Ay, a ver, a ver, a ver Eso, ya, 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 ya Ahí vamos Y pues vengan por acá Ya vamos a tomar Una bajada impresionante No, 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 no Era la bajada impresionante La que me esperaba Era una bajada ahí Muy reducida Pero pues no Y por todavía Nosotros continuamos Y pues por acá Sí ya viene como una subida A ver, a ver Que puse el emisor Y pues es como Un poco incómodo Irla escuchando Mientras se conduce Y mientras se hace carreras Acá se necesita Es concentración Concentración ¿Y qué pasó? Que ya no les escucho Me caí ¿Te caíste? A ver Cucineas noveno José décimo Bueno, pues el uno Le va cuidando La espalda al otro Pasas compañías Claro Eso se llama compañerismo A ver, vamos Lo importante es que sepamos Pilotear la borrachera Sí, eso es lo importante Que hay que saberla pilotear Hay que saberla pilotear Piloteenla suave Ay, no Ay, no puede ser No puede ser Esto sí está Es de malas en la vida Ya, igualmente pues vean Eso era súper lento La caída La caída acá desde el interior Uuuuh Ya, ya caemos Entonces, ay, vean Hacía avión Uuuuh Una vez ya me pasó De que me estrellé así Con un avión Venía al otro Pues creo que eso es De otra carrera, ¿no? Sí, creo que es así Bueno, no El caso es que no sé Una vez estaba yo así Corriendo Cuando de repente Venía otro avión Eh, de frente Y pues Me chocó No, puede ser Quinta posición, amigos Aquí pues traté De sacar la cara Por lo menos estoy Entre los cinco primeros A ver Y pues vamos a ver Cómo vienen En la parte de atrás Yo estoy en la parte de atrás Yo me equivoqué Y el que venía detrás Me siguió A ver, vean Bueno, pero pues Por lo menos José no está haciendo El oso Ahí va Ahí va Vamos Vamos, vamos ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienen? ¿Ya llegó ¿Ya llegó José? Ah no, estoy viendo A José Ah no, estoy viendo a Cusineas A José A Alboy A Pulse Y pues ahí prácticamente Van llegando Ya, ya llegaste Cusy Y espero les haya gustado Somos nivel 70 Ahora mismo Y pues nos vemos En la próxima Despídanse, amigos Digan adiós Digan adiós Chao, amigos Chao, chicos Chao, chao Nos vemos en la próxima